Exacto, estamos con Liliana Paponet, diputada provincial del Partido Justicialista. Diputada, bueno, además de este proyecto que hablábamos hace un momento, estoy al tanto también de otra iniciativa relacionada a ALDA, la Asociación de Lucha contra los Desórdenes Alimentarios. Exactamente. Y un caso bastante particular, en su caso me refiero, ¿por qué? Por gente allegada que tiene justamente, es que nace esta iniciativa. Sí, la verdad que es, nace esta iniciativa en base a que se conoce la problemática por ella misma, ¿no? Bueno, esta iniciativa, ¿qué problema tiene ALDA hoy? ALDA es privado, ¿sí? Es decir, que vos si querés concurrir a ALDA, tenés que pagar. Hay un cupo que lo hacen para personas, digamos, de bajos recursos. Si ese cupo se agota, ALDA no los puede recibir, porque ALDA es de privado, lo realizó, es una asociación de padres, ¿se entiende? Entonces, está en el Gran Mendoza y está acá en San Rafael, ¿sí? Que ha hecho convenio con el Hospital Cestacó. Por otro lado, habían dos institutos en Mendoza, ALDA y otro más que no recuerdo el nombre, pero que está cerrado hoy. Sí. También trabaja esta problemática el Hospital Noti. El Hospital Noti solamente te atiende hasta los 18 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que si vos no tenés dinero para pagar ALDA, no tenés cupo para entrar en ALDA por el cupo sin cargo, no tenés esta problemática, no se sabe, no se trata o se trata por cualquier problema con exo, digamos, y no propiamente por ALDA, o sea, por desórdenes alimenticios. ¿Qué ha pasado? El Noti te atiende hasta los 18, vos no tenés dinero para pagar, no hay cupo. ¿Quién te atiende? ¿Quién te atiende? Tenés que ir al hospital. Y el hospital te atiende por cualquier otra cosa, menos por desórdenes alimentarios, ¿sí? Porque no hay en el hospital grupos interdisciplinarios que vayan y detecten esta patología. Acordémonos que los problemas alimentarios o alimenticios son problemas, lo tienen como problemas de salud mental. Sí. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos es realizar un programa. Hay una ley que se hizo, que hizo Garzuzzi en el momento de la creación. Lo que nosotros queremos es que esto se divulgue, ¿sí? Y ese programa, a través de este programa se realicen charlas de concientización de la problemática, porque la problemática existe, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces no saben cómo tratarla. Eso por un lado. Y segundo, es que los hospitales públicos tengan un equipo interdisciplinario para tratar esta razón. Muchas veces va una chica, me contaba la misma directora de... Esa es la propuesta, que los hospitales públicos tengan personas acordes a la problemática. Y que atiendan esta problemática. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una persona que sufre, que vos la ves, que viene muy flaca, que tiene varias características de las personas con desórdenes alimentarios. Van y se va, se siente mal, va y la atiende la guardia. ¿Qué hace la guardia? A ver, no quiero culpar a nadie, pero lo que es, la estabilizan a la persona. Sí. Y le dan el alta. Claro, y después vuelve a lo mismo. Y después, vuelve a entrar, la estabilizan. Y después, esa persona no sigue un tratamiento. Sí, o sea, no se cura, en definitiva. No se cura. Es más, la chica, la licenciada Tornay, que es la de Mendoza, nos decía que muchas veces ella ha tenido que llamar por teléfono a una conocida de algún hospital para que la introduzcan y la atiendan, porque la chica está muy mal y tiene desórdenes alimentarios. Ella tiene que salir y muchas veces ellos lo atienden. Sí, pero el problema es que tienen un cupo. Si no tenés recursos, el cupo está cubierto, ¿quién te atiende? O sea, ¿quién te ayuda? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo está siguiendo la actualidad del país ahí en la Cámara de Diputados de Mendoza? ¿Se habla del presente? ¿Discuten entre ustedes, los diputados? Si bien hay cosas que son nacionales que poco pueden hacer ustedes, pero más que un proyecto de declaración o cosas por el estilo, pero digo, ¿hablan entre ustedes, entre los diputados oficialistas, opositores? Mirá, nosotros la verdad que seguimos muy de cerca la problemática tanto nacional como provincial. Si bien es verdad lo que vos decís, que muchas veces la problemática nosotros la planteamos a través de declaraciones o resoluciones para que el Ejecutivo o los legisladores nacionales de todos los partidos lleguen y tengan en cuenta esa problemática, lo que sí es cierto es que se habla y se preocupa, y uno se preocupa, pero también es cierto que muchas de las realidades tratan de no discutirla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros generalmente lo planteamos en la Cámara para hacer visible el tema, para despertar y para decir, existe gente que está sufriendo, que la está pasando mal. Te doy un ejemplo. Nosotros hace dos o tres meses pedimos una sesión especial para tratar temas tarifa. Sí. Vos sabés bien, yo creo que todos tenemos a personas que le han llegado sumas increíbles y que no la pueden pagar. Y que en promedio las tarifas han subido 1.500%, en promedio, las tres. Sí. Quisimos tratar el tema, quisimos establecer el tema, pero a ver, no de la oposición de decir esto está mal, sino que le planteamos una idea superadora, armemos un Consejo Anticrisis, incluyamos los sectores, hablemos... ¿Sigue latente esa propuesta de armar el Consejo Anticrisis? Hoy en la mañana se juntó el Partido Justicialista con legisladores provinciales, nacionales, justamente para retomar este tema. O sea, a ver, de verdad que la está pasando mal la gente encima, tenemos una economía dolarizada, donde esta incertidumbre o el valor expectativa que se le da, que estamos todos pendientes del dólar, sabemos que eso se traduce, porque a la larga llegan los precios... Sí, no sé si están a la larga tampoco. No, a la larga, te quiero decir, a la larga, hoy 44, mañana, o sea, vos imaginate que desde el lunes a hoy tu sueldo se te devaluó del 30%, y los sueldos que te ofrece el gobierno o el aumento de sueldo es del 15%, o sea, esa problemática es... Pero, ¿qué pasa con el Consejo Anticrisis? Que me interesa eso, ¿están hablándolo entonces? Se presentó, esta mañana se juntaron legisladores... ¿Quiénes lo compondrían a esto? Lo compondrían legisladores, productores, organizaciones sociales... Sí. ...la CGT, todos de acuerdo a... ¿Legisladores, oficialistas y opositores de los dos partidos? Es lo que queremos que pase. Sí. Pero no, no nos dejan... ¿Pero quién no lo deja? No, no, queremos armarlo, pedimos, es más, lo invitamos al mismo gobernador, para que sea parte, para que entre todos, entre todos tratemos de encontrar una solución. Y ese Consejo Anticrisis, la función que cumpliría sería de, ¿qué? ¿Recibir a la gente para ver...? Ayudar a analizar las propuestas, porque muchas veces dicen, bueno, a ver, como pasa, se cambió el Ministro de Economía, se cambia el nombre del Ministro de Economía, pero no la política. Sí. Y mientras se cambian los nombres y no la política, la situación sigue siendo la misma. Sí. ¿Sí? La idea es llevar propuestas superadoras, analizarlas entre todos, a ver, cómo está, qué está y qué está pasando, y que el gobernador nos tome esas ideas. De lo que sea, ¿no? De las tarifas, de... De lo que sea, de lo que sea, simplemente queremos ayudar para que la gente no sufra lo que está sufriendo hoy. Ajá. Bien. ¿Y eso que tendría un lugar físico donde funcionaría también? Seguro. Seguro, sí. ¿Y por qué les dirían que no? ¿Y por qué no nos dejan tratar? No nos pedimos sesiones especiales y no nos dan la sesión especial para tratar tema tarifas. A ver, nos sentamos, charlamos, discutamos el tema, hagámoslo visible. Tenemos un montón de gente que está, la está pasando mal, que tiene que elegir o paga el alquiler, paga servicio o come. ¿Por qué? ¿Por qué de un principio nos dicen o no nos dan a nosotros, particularmente, hace dos semanas?